Hoy, el 55% de todas las personas en el mundo viven en una ciudad. Hace 13 años el panorama era bastante diferente y en el campo vivían muchas más personas. Pero el movimiento humano seguirá creciendo. Para 2070 se espera que 7 de cada 10 personas en el mundo vivan en la ciudad. Esto es sin duda alguna un reto para decenas de países, porque pese a que las ciudades ocupan menos del 2% de la superficie mundial, en ella se produce el 80% del PIB. Son claramente el centro del dinero. Desde el 2014, la ONU declaró el 31 de octubre el Día Mundial de las Ciudades para hacer conciencia sobre la importancia de su desarrollo sostenible. Algo imprescindible en un contexto donde es en las ciudades, donde se concentra la emisión de gases de efecto invernadero. Con este panorama está claro que sin planificación ni sostenibilidad, el crecimiento urbano a futuro sería un verdadero caos. Una ciudad sostenible es aquella que ha adaptado un sistema de planificación y de desarrollo, que asegura la disponibilidad de los recursos naturales, de las condiciones sociales, económicas y ambientales. En América Latina, casi 8 de cada 10 personas viven en una zona urbana. Esto impacta al planeta. Solo la planificación puede mitigar ese efecto. Más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están ocasionando el cambio climático en el mundo, vienen de las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí es donde vive la mayoría de la gente, ¿verdad? Estamos consumiendo electricidad, estamos moviéndonos, estamos consumiendo productos como, por ejemplo, vegetales y frutas que no son cultivados en las ciudades, que tienen que venir. Una ciudad planificada, por ejemplo, le ahorra mucho tiempo en transporte. Cerca de un 67% de los gases de efecto invernadero son generados por el sector de transporte. El mejor viaje es el que no se hace, en el sentido de que si asociamos bien los usos de suelo, si acercamos los usos, servicios, equipamientos, a la vivienda y al lugar de trabajo, probablemente vamos a reducir mucho las necesidades de viajes motorizados. Para los especialistas, Medellín en Colombia es un ejemplo de éxito de planificación urbana en América Latina. Entonces, Medellín lo que entendió fue que muchos elementos de la violencia que existía en su territorio, de la desigualdad, de las problemáticas sociales, era porque había una desigualdad en la inversión en el territorio. El transporte público ha sido clave en esa transformación. Por ejemplo, desarrollaron un teleférico que conecta las zonas antes marginadas con el centro de la ciudad. El costo es subsidiado. Así, pueden acceder más fácilmente a un trabajo, porque moverse no es un calvario diario. Para transformar una ciudad se requieren décadas y se requiere planificación a largo plazo. La ciudad es como el reflejo del nivel de desarrollo de un país. Cuando no se orienta el desarrollo, se da el proceso a la inversa. Hay un crecimiento orgánico, espontáneo, disperso, costoso, porque finalmente la inversión pública va persiguiendo a la ciudad, va detrás. Planificar es urgente, ayuda al planeta y además mejora por mucho nuestra calidad de vida. Planificar es urgente, o mejora por mucho nuestro alto. Planificar es urgente, aplicar un corto de protección. Gracias.